cómo pasar de esto esto claro que sí bueno se ve un poquito diferente nada más no es la gran cosa pero íbamos poco a poco gente hola gente comenzamos sean bienvenidos a un vídeo más miren ustedes quieren ver al michi como pasa mi vida resumida en un gato el gato más feliz de este mundo adoptamos a ver ni cuando su dueña no lo quería miren estamos aquí este día vamos a hacer nuestro jardín citó usted ya vean cómo están nuestras nuestras plantitas nuestras plantitas pero van muy crecidas entonces lo que vamos a hacer este día es tratar de limpiar y tratar de cortar desde el cuello y yo quiero que nos acompañen eso bien se me olvidó comprar la tijera para cortarla y hacerlas bonitas y qué vas a hacer que no quiero que se crezcan que va a limpiar esto vamos a limpiar así que ustedes ahí acompañarnos al vídeo ahorita vamos a tratar de hacerlo todo con la mano porque no quiero no quiero utilizar el machete porque todo el tiempo están ahí poniendo los vídeos yo digo que es por eso utilizar comenzamos limpiando la parte de adentro pobre michi lo asusta que hay mucho mucho montecito pequeño y esas plantitas no las vas a cortar cuáles plantitas esas que están aquí esta ah y esa bien las quiero recortar pero como te dije no compré la tijera lo voy a hacer con la tijera de cortar papel hay unos que están bien duros hay unos que están bien duros una maleza ni podía creer que estuvieran tan grandes la verdad de un día para otro se crecieron y lo mejor es que está lloviendo y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba algunos tienen espinas que te quedas o linda te apuesto que en una de estas te vas a espinar ya me espiné y por qué no lloras es este que tiene espinas pero está bien duro duro camisa al deber la enredece la pusiste cierre porque porque mucho mucho dibujo eh gente el día de hoy quiero enviar un saludo muy especial que me dijeron que enviara un saludo ya hace ya muchos días en varios videos y todo el tiempo se me olvida así que un saludo muy especial para nuestros suscriptores Sebastián Día Día fan ay no así creo que es ay no discúlpame así que ahí está siempre pendiente de nuestros videos muchas gracias por comentar por siempre estar ahí presente y pues a todos mis suscriptores también gracias por apoyarnos no se me pongan celosos en hueso esto muy pequeño no se va con las manos se va con a la antiguita con el combo con el machete es que esta generación es valiente que no pueden usar corvo solo yo pues tenga pa'caja mano larra con mi voz mordiéndome la rami se dieron cuenta en el video antes anterior hablábamos de las charqui chanclas que es Juan Pablo ya las tiene tan chucas tan chucas lind tan chucas pero miren ya tiene las charqui pero eso sí que está un poquito su chuca te voy a enfocar ya lind pero y la verdad es que no soy tan fuerte como yo pensaba esas son las llinitas que él quería ya lind van a tomar captura de mis patas ya tiene las llinitas porque las encontramos en el mercado a unos 50 en paquetas han dado dolor de estómago ve y aquí en la cámara nace bien chelita porque ayer la bañaste también aquí se ve aquí en la vida porque ayer la bañó esta chelita medio tiempo adiós qué obvio hobbies qué es bueno voy a traer el volado para avanzar pero no vamos a avanzar ok no tututu 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 lind oi lind si lo voy a hacer esta no me da que es el cuchillo esta va a ser nuestra nuestra tijera de poda y te desmonetizaban por desaguladita no, 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 no 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 no, 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 no Mira este Voy a quedar sentada cuando lo arranque A mano Así se viene un montón de tierra Chankikili Ya se ve el cambio Ya se ve el cambio Voy a arrancar la morita también No, mora era Y por qué tiene chibola Porque es una salida Hola ¿Quieres una tijerita para cortarlo? Bien hombre, no es que es la tijera de papel Me he traído No, ya ahí tengo una yo Para echarle Les puede echar cortes Sí, bien bonito Eso es lo que lo imaginé Pero yo digo, quiero ver Este tiene que cortarlo primero aquí Por lo que así Cortarles esto Y estos tienen que dejarlos crecer todavía más No los corto No los cortes todavía Ajá, solo los puntos Y ahí Cuando ya estén grandes Les echa el cortecito así cuadradito Así recto Y les hace así Aquí también va Ajá Ajá, se va a ver bonito Y se mira bien bonito Ajá Pero ya primero quiero hacer lo del baño Y después eso de la seda Sí Porque bien feo se está haciendo Ah, y con el vergajo de agua que caen Ajá Para mí Por lo menos un murito Un murito que quiera a esta altura Así ¿Como en caída? No Correcto O bien como en caída Ajá También se puede como en caída O lo deja un poquito más bajito Ajá Y de aquí Ajá Para abajo Ajá Me falta bastante Sí, me falta Nosotros estamos allá arriba también Que en el toalito estamos haciendo los pavimentos ¿Aquí? Allá Ajá Ajá Estamos haciendo una casa Y estamos haciendo los pavimentos Solito Los llenos Los pavimentos Desde los pisos Ajá Después van las puertas ¿Cómo en caída? Sí, es que como cuesta Sí A ver uno se queda parado Por los billetes Vamos pues Yo ahorita iba a hacer lo del baño Pero no encontré ¿Quién me decía? Porque el tío Julio me dijo Y después Y vino Ya no vino Bien rogado Si Cuesta Cuesta Y como hay un montón de trabajo Ustedes creen que con la tija De cortar papel No se puede Miren cómo anda esta muchacha trabajadora Trabajadora sudando En serio En serio Vaya miren cómo nos va quedando Nuestro trabajo Trabajito Súper Aquí ya ni puedo romper eso Porque alboroté las hormigas Límida No Genote el cambio Genote Alborotar las hormigas Ya no puedo cortar ahí Pedacito Andamos Andamos Cansados Ellos sabemos de qué nos reímos Miren nuestro Beni Allá ha pasado Ando contando el césped para ver la preciosa Allá ha pasado nuestro Benito Porque A él le gusta andar siempre cerca de nosotros Él es el Benito El Benito El Benito No me grabe No me grabe Que no me grabe Ok Que no me grabe Y que están por la cachetada Vaya vez Así que vamos a ir dejando nuestro video hasta aquí Que ustedes no se pierdan los próximos videos Denle like Comenten Y suscríbanse Gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros videos Bebes Así que nos vemos En uno próximo Y como terminamos Ricas Sabrosas Bien sudadas Cochitas Podemos 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 Tengo la solución El día de hoy amanecimos Ricas 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 Riquísimas Bebes Así que nos vamos Que Dios me los bendiga Hasta la próxima Adiós Adiós Bien chuca